En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto unos cinco elementos que tienen su importancia para descubrir el lugar que tenía la Palabra de Dios en el pueblo de Israel. Nos damos cuenta que hay una primacía de la parte narrativa, luego el uso de las preguntas, ¿qué nos quiere decir el Señor? Luego vemos que hay una aplicación. Y en el tema de las preguntas y la aplicación, esa escalera, por favor tenerla muy clara, ¿no? Hay un entender básico que es darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Hay un entender profundo que es buscar qué nos revela el Señor, qué nos dice de sí mismo el Señor, y qué nos dice sobre el ser humano y la realidad humana. Luego está una primera aplicación, que es la aplicación en voz pasiva, es decir, en lo que yo recibo, como destinatario de la gracia, de la luz, del amor, ¿qué recibo yo? Y luego sí, finalmente, la aplicación activa, que es la propia del discípulo. La aplicación activa es, ¿cómo llevo yo esto a mi vida? En realidad esa escalera es el centro de esta enseñanza. Y por eso, esa escalera yo quisiera que quedara muy clara, como podríamos decir, como el corazón de lo que nos llevamos de este retiro. Es lo más importante, esa parte del doble entender y el doble aplicar, esa parte es la que más me interesa, ciertamente. Después de eso, pues vimos que también es necesario, o también es parte de la vida del pueblo de Dios, la memoria y la celebración. Son los cinco puntos. Pero el énfasis está en los tres primeros, narración, entender y aplicar. Pasamos a nuestra segunda charla de este retiro y queremos encontrar pistas para nuestro hoy y para nuestro mañana, para el presente y el futuro. Yo les quiero contar que hay dos modos de ver este tema. De un modo un poco más, llamémoslo diplomático, de un modo un poco más políticamente correcto. Podríamos dar unas sugerencias así un poquito generales. Yo voy a tomar el otro camino, la opción dura. La opción dura es hacernos las preguntas realmente incómodas. Por ejemplo, una pregunta incómoda es ¿dónde están los hombres? Es una pregunta incómoda. Y es incómodo porque la psicología masculina y la psicología femenina son distintas. Es incómodo porque el lugar del hombre y el lugar de la mujer en la familia son distintos. Y es incómodo porque mientras la palabra de Dios quede circunscrita únicamente a un asunto de señoras, con todo el respeto y el cariño es a las señoras aquí presentes, pero mientras el tema de la palabra de Dios quede circunscrito a señoras, estamos hablando de un nivel perpetuamente inicial. No es que sea pérdida de tiempo, ni mucho menos. Cada ser humano y en particular cada mujer, cada esposa, cada mamá, es amada y bendecida por Dios. No hay duda de eso. Y la obra que Dios hace en cada hombre y en cada mujer es valiosa en sí misma. Pero si se quiere llegar a un verdadero impacto, si se quiere llegar a una verdadera transformación de la vida y de la sociedad, la mujer tiene enormes límites. Y esos límites se notan precisamente cuando el esposo le da permiso a la esposa para que vaya a un retiro o para que vaya a un curso, pero queda implícito que tú vas y haces tu curso, pero aquí sigo disponiendo las cosas yo, por lo menos en ciertos elementos esenciales de la vida de familia. Además, la influencia que puede tener una mamá en cuanto mamá también es limitada, sobre todo sobre los hijos varones. Por una razón muy sencilla. Porque nadie quiere que el hijo varón defina su vida mirando un modelo femenino. Entonces, si el mensaje que recibe el hijo varón es que a mi papá en el fondo esto no le interesa, mi papá no toma sus decisiones de cara a Dios, sino de cara a su éxito profesional, de cara a su ganancia económica, de cara a sus amigos y a sus gustos. De cara a las expectativas de su familia de origen. Si el niño percibe que las decisiones que toma el papá las toma de esa manera, pues de algún modo la catequesis y la Biblia pasan a ser simplemente una anécdota. Entonces, vamos a mencionar sugerencias, pues de eso se trata, ¿no?, en esta segunda charla. Y por eso la primera de las sugerencias es tenemos que hacer un cambio de estrategia que recupere al varón y que recupere a la familia. Es muy doloroso el drama que viven muchas mujeres casadas, creyentes, cuando en su grupo de amigas o en su grupo de oración o en su parroquia son una cosa, pero llegan a la casa y ya no pueden seguir hablando el mismo lenguaje porque en la casa se ha impuesto un lenguaje distinto. Y ese lenguaje, el de la casa, es el que finalmente va a quedar para los hijos, incluso si tienen un cierto barniz, un cierto barniz de formación cristiana. Entonces, por eso tenemos el drama de tantas personas que son bautizadas y que incluso pertenecen a familias, entre comillas, católicas, pero luego al tomar sus decisiones, pues miran quién es el que ha tenido el timón en la vida. Y el que ha tenido el timón es el papá. Y las decisiones del papá, pues no han sido marcadas por la palabra de Dios, sino marcadas por la comodidad, el gusto, los amigos, la familia de origen, el éxito, el dinero, etc. Entonces, primer gran desafío, tenemos que recuperar a los hombres para la palabra. Tenemos que recuperar a los hombres. Y si no tenemos, si nuestros grupos de escucha de la palabra no son grupos de hombres y mujeres, pues quiere decir que en cierto sentido, no vamos a decir que estamos perdiendo el tiempo, sino que nos vamos a quedar en un estado siempre inicial, en un estado, en un estancamiento, porque siempre es únicamente como un anuncio, un primer anuncio, ¿no? Segundo, que también es fuerte. Bueno, creo que casi todo lo que toca decir en esta charla es bastante fuerte. Yo estoy totalmente de acuerdo con el ámbito judío, en este campo que estoy diciendo. El ambiente natural de la palabra es la casa, es la familia. Eso significa que el colegio católico, la parroquia, la dirección espiritual, es un ámbito secundario o terciario, pero el primer ámbito es la palabra de Dios en casa, la palabra de Dios en la familia. Esto no significa simplemente tener una Biblia, ojalá una Biblia lujosa y grande en la casa, que eso sí abunda. Pero es eso, es un adorno, es un adorno más. Una vez fui a una familia, y entonces es muy chistoso a veces, como uno lo recibe de sacerdote, le habrá pasado al Padre Carlos también, la gente trata de sacar de su memoria como los recuerdos religiosos. Ah, yo conocí al Padre tal, yo estuve en tal parte. Mire, trajimos de Italia, y ya trajimos, porque tienen que hablar también de sus viajes, no, por favor, por favor. De Italia trajimos esta Biblia lujosa, que trae una bendición especial del Papa, mire Padre, y le pasan a uno la Biblia que casi se le cae, porque es una Biblia pesada. Bueno, en una de esas visitas, y en una de esas conversaciones, que tienen algo de hipocresía, me pasan la Biblia, y yo quería mirar un cierto pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que me gusta mucho, capítulo 10, pero cuando voy pasando las páginas, resulta que esa edición había salido mal, y tenía hojas pegadas, de manera que no se podía ver, estaban pegadas por la parte superior, estaban pegadas las hojas de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Entonces voy a ver, fue la situación más incómoda del mundo, porque quedó clarísimo, que nunca habían abierto esa Biblia, tenía páginas pegadas, como la dejan abierta siempre en un texto, usualmente el Salmo 91, o el Salmo 23, o cosas así parecidas a las Bienaventuranzas, las páginas que estaban abiertas, repletas de polvo, y todo lo demás, sin siquiera despegar las hojas. No es eso lo que queremos, queremos mucho más que eso. Hay estrategias que son bonitas, ustedes me disculparán que yo tenga que utilizar como referencia a los judíos y a los protestantes, pero, pero ¿qué hacemos? Si estamos atrasados, tenemos que aprender, ¿no? He visto familias que utilizan, por ejemplo, afiches, que tienen textos bíblicos, pasajes bíblicos, a veces tarjetas, a veces, es decir, adornos, que son más que adornos, que son recordatorios de las palabras del Señor. Incluso en la época antigua, había la costumbre, que yo creo que era bonita, de poner una última cena en el comedor de la casa, y la frase que sigue estando en muchos hogares, la frase que se ponía debajo es la frase que dijo Jesús, que incluso la ponían en latín, por lo menos así pasaba en mi casa, amendico bovis, unus vestrum traditurus, es micio, meio, una cosa así, como se dice en latín, os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Fíjate, ¿qué es eso? Es hacer una presencia de la palabra de Dios, una presencia que está ahí. En mi casa paterna, ponían un letrero, que curiosamente era un letrero en alemán, ya que estamos hablando de las riquezas de la cultura alemana, Unser Terlich Brot Gibbons Hoyte, que es parte del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Tenía ahí ese texto. Entonces, mira, el poner algunos textos, ya es un pasito más. Hay que tomar una actitud de conquista. Tenemos que reconquistar nuestras casas, nuestras vidas. Y las mujeres deben decir, reconquistar nuestros maridos para la palabra de Dios. Entonces, la reconquista es, bueno, ya que haya una Biblia, es un comienzo. Si esa Biblia se lee, mejor, ¿no? Luego, poner textos bíblicos, algunos textos bíblicos. Esos textos son importantes. Eso tiene un sentido. Otra costumbre que ayuda a que la Biblia llegue a la familia. He visto que varias personas tienen una costumbre de leer la palabra de Dios con un horario. En una época, por ejemplo, una tía mía tenía su horario, una persona laica, tenía su horario. Ella fue, era soltera. Quedó en la casa paterna, entonces vivía en una casa grande. Y uno sabía que ciertas horas ella estaba leyendo la Biblia. Esa imagen de mi tía con su Biblia, leyéndola con atención, con amor, mira, eso tiene un sentido. Yo les invito a que ustedes tengan un horario de encuentro con la palabra de Dios. Y que ese horario, sin que sea una exhibición y sin que sea una ostentación farisaica, que ese horario llegue a ser conocido por los de la casa. ¿A qué horas lees la Biblia? Pues a tal hora. Y llega un momento en el que la gente sabe, no, a esta hora mi mamá está leyendo su Biblia. Son modos de ir reconquistando, de ir ganando terreno. Las ocasiones familiares, por ejemplo, las felicitaciones de cumpleaños, de confirmación, de primera comunión, de Navidad, siempre con un texto bíblico. Y por favor, no se queden con el Salmo 91 y el Salmo 23. Hay otros Salmos en la Biblia. Entonces, por ejemplo, tu hijo termina una etapa de su vida, termina secundaria, o llegó de una excursión, o lo que sea, le recibes con un texto, pero hermoso, un párrafo. Dale un párrafo bien bello de la Palabra de Dios. Ojalá bien impreso, bien hermoso. Y le agregas algo como esto. No encontré ninguna palabra para contarte o para expresarte mejor lo que tiene mi alma en este momento. Te ama, tu mamá, tu hermana, tu lo que sea. La gente al principio se extraña de ese tipo de regalos o de ese tipo de dedicatorias, pero eso va creando una cultura de que la Palabra realmente está entre nosotros. Acuérdate lo que dice Pablo, que la Palabra habita entre vosotros con toda su riqueza. Entonces, toda la riqueza es, por ejemplo, esto. Esto es muy bello. La música es otro factor. Yo no estoy de acuerdo con las personas que solo quieren oír música religiosa. A mí me parece que llega un momento en el que eso fastidia y eso crea más bien una sensación de que ahora mi papá o mi mamá se volvió fanático. Pero no está mal que, por ejemplo, el día domingo o el día jueves o jueves y domingo haya un rato en el que oyes algunas canciones o algunas obras más elaboradas con toda la cultura que tiene nuestro Papa Benedicto. Él, por ejemplo, gran cultivador de la música clásica, oía a veces la pasión según San Mateo o la pasión según San Juan en versión operática. La lectura que no es lectura es canto de la pasión toma 20 o 30 minutos cuando se hace completa. Es algo muy elaborado, es algo muy bonito. De hecho, para un paladar como el mío ya casi está, diría yo, por encima de mi gusto. A mí me cuesta trabajo oír la pasión según San Mateo que son 25 minutos o cosa parecida, oírla completa. pero algo como eso, mira, se convierte en un recordatorio. Eso, o una canción carismática para los que les guste la canción carismática, pero que tenga palabra de Dios, que sea la palabra. Mira, la música, como tiene ese elemento rítmico, tiene una capacidad muy grande de quedarse. ¿Cuántas veces te descubres repitiendo la canción de una propaganda que oíste por la mañana? Y están diciendo, por ejemplo, un detergente famoso en Colombia era el detergente top y la música del detergente top con top el detergente su ropa dura más y uno se acuerda del detergente top pero en vez de estar cantando a las 4 de la tarde la propaganda que oí a las 7 de la mañana de top el detergente qué bueno que esté uno cantando otra cosa. Entonces la música ayuda mucho. Piensa educar tu gusto y educar el gusto de tu familia en ese sentido. Por eso no se puede utilizar cualquier música. Tiene que ser algo que sea bello antiguo, moderno pero algo que sea bello y que no sea lo único que oigas porque, bueno, no sé, tal vez algunas personas se sienten llamadas a eso pero repito, a mí por lo menos llega un momento en el que me cansa. Es como si una persona quisiera decorar todo únicamente con vírgenes. Ay, llega un momento en el que eso cansa, eso fatiga. Entonces, todos estos son recursos para recuperar la casa para Jesús. La programación que ofrece la televisión no suele ser muy buena pero hay canales católicos y yo pienso que muchos de ustedes tienen acceso a canales internacionales, programación de cable, lo mismo que la música, no es buena idea que esté todo el tiempo pero es bonito. Yo me acuerdo cuando mi mamá todavía vivía, yo me acuerdo llegar a casa y encontrármela viendo el canal de la iglesia. Es algo muy bonito. Ella veía este canal que existe en Colombia que se llama Cristovisión o veía EWTN en español. Entonces, eso también es bello. Sobre todo, hay programas que merecen la pena y tú puedes perfectamente en tu calidad de esposa y en tu calidad de madre decir, bueno, tal día me respetan mi programa y eso se convierte en una referencia y ese tipo de cosas van ganando corazones, van ganando espacios pero lo que más gana espacio todo esto que he dicho hasta cierto punto es muy externo es casi superficial aunque no creas funciona pero lo que más funciona sabes que es que cuando tú tengas una conversación con una amiga cuando tú tengas una conversación con tu esposo con tus hijos se produzca un fenómeno que los antiguos monjes le dieron nombre pero suena muy feo lo que pasa es que así se dice en latín la eructacio y la eructacio es lo que sugiere el nombre cuando tú te has alimentado muy bien de la palabra de Dios pues entonces al hablar te salen las palabras de Dios es decir tú no te propongas voy a cambiar la cultura de mi casa en un mes este tipo de cambios se van haciendo poco a poco y al mismo tiempo y lo más importante es que tú vas cambiando hay quien trae ese elemento que se llama la memoria la memoria a medida que tú vas grabando más textos en tu memoria si se te olviden y tengas que volver aprendértelos a medida que vas grabando más textos en tu memoria vas logrando algo maravilloso que de manera espontánea al dar un consejo al hacer una recomendación te salga eso que viene de la palabra de Dios y eso es como como cuando una persona recuerda los dichos del abuelo los dichos del papá de la mamá como decía mi abuelo aquí no es como decía mi abuelo sino como dice el señor en su palabra mira pues me acordé de una cosa que dice la biblia que yo creo que te puede servir en este caso eso ese consejito ese susurro de sabiduría que tú le das a una persona en una necesidad y que está tomado de la palabra de Dios eso es bendito eso es algo que realmente llega a lo profundo del corazón de la otra persona porque nunca está la gente más receptiva que cuando tiene una necesidad si se ponen los afiches que yo estoy de acuerdo que eso es bonito poner un pequeño afiche con un texto bíblico ojalá no todos del salmo 91 y del salmo 23 si tú pones un texto bonito eso puede servir pero mira la gente nunca está más receptiva que cuando te hace una consulta la persona que te hace una consulta es la persona que está dispuesta precisamente a aceptar a grabar lo que tú le digas por eso si tú empiezas hoy mismo a leer con juicio la palabra a memorizar textos y memorizar es memorizar memorizar es recitar es poder decir de memoria si tú empiezas a memorizar textos llega un momento en el que tú puedes empezar a dar esa clase de consejos en que tú puedes empezar a hablarle a las personas y ya no va a ser simplemente tu palabra no va a ser simplemente tu capacidad de persuasión va a ser el Señor el que está visitando esa historia esto es maravilloso yo creo que ustedes tal vez van a tener que decir lo mismo que dijo San Agustín y que yo he repetido tantas ocasiones tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva que tal que ustedes me perdonan las mamás que creo que son todas aquí que tal que ustedes hubieran tenido ese criterio desde que los niños eran pequeños que cuando el niño llega llorando del jardín infantil porque no me trataron bien porque me maltrataron porque me dijeron mentiroso yo no soy mentiroso que tal que en ese momento tú le pudieras decir a ese hijo mira la palabra de Dios dice una cosa muy cierta yo el Señor penetro el corazón y sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta mamá que son entrañas claro el niño que va a saber que son entrañas entrañas quiere decir lo más profundo de ti y que quiere decir sondeo sondeo quiere decir que el Señor baja hasta lo más profundo de ti y que quiere decir que da al hombre según su conducta que la opinión de Dios y el juicio de Dios es el que prevalece así como te pasó hoy la gente tiene una opinión mala pero solo el Señor te conoce en ese momento un niño de 6 años recibió en 4 minutos una catequesis que le va a durar toda la vida pero cuantas son las mamás que hablan así muy poquitas tal vez si las hay pero muy poquitas yo he contado varias veces la historia de que hacen las mujeres musulmanas piadosas cuando dan a luz lo primero que hacen es tomar a esa criatura así como viene que yo por lo que he visto de recién nacidos no son bonitos a las mamás todos los hijos les parecen bonitos no porque sea mi hijo no sino porque es bonito bueno la musulmana cuando da a luz toma a su hijito lo recuesta a su pecho y le dice al oído solo alá es dios y maoma su profeta las primeras palabras que oye un niño musulmán cuando la mamá es creyente musulmana las primeras palabras que oye son solo alá es dios y maoma es su profeta yo creo que nos dan lección nos dan lección cuántas veces los consejos que dan los papás y dan las mamás son consejos motivados únicamente por la carne y la sangre por la conveniencia por la moda y cada vez que estamos dando un consejo según la mente del mundo y no según la mente de dios le estamos diciendo a esos hijos no vale la pena ser creyente cada vez que el consejo cada consejo que tú le has dado a tus hijos que no tiene su fundamento y su compatibilidad con dios y con el reinado de cristo señor cada vez que das un consejo de esos lo que le estás diciendo implícitamente a ese hijo es la fe no importa en realidad la fe no importa eso es lo que tú le estás diciendo por eso repito la frase de San Agustín tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva así le dice al dios hermoso tarde te amé así tendrían que ser las mamás entonces por ejemplo yo veo a esta mamá que tiene su hijito hijita niño o niña se sabe ya nena que tiene su nena estoy hablando de la barriga que esa nena pueda recibir desde el principio la palabra de dios fíjate la oración que hace esterno el libro de ester hay que leerlo dice ester desde niña desde niña escuché en mi hogar eso es lo que dice ester desde niña entonces esta nenita esa bebita preciosa que está en tu barriga tiene que oír desde bebita tiene que oír la palabra y tiene que acostumbrarse a que los problemas se evalúan delante de dios y se resuelven delante de dios y aquí llegamos a un punto muy importante que habíamos anunciado lo de los hombres y las mujeres dijimos que hay dos verbos claves que nos da la constitución de i verbum entender y aplicar podemos decir que aunque ambos hombres y mujeres en algún momento dado sabemos o debemos saber entender y sabemos o debemos saber aplicar en la transmisión del mensaje de la fe el varón tiene un don especial para ayudar a entender y la mujer tiene un don especial para ayudar a aplicar ¿por qué digo de esos dones especiales? miremos el caso de la mujer mira la mujer establece una relación profundamente emocional intensamente afectiva sobre todo con su familia pero también con los amigos las amigas es decir por algo este grupo se llama el grupo corazón que yo creo que si ustedes esperan que lleguen hombres también seguramente habrá que pensar en utilizar más otro nombre podría llamarse el grupo que se yo algo más neutro entrañas ustedes se imaginan a sus esposos hablando con un amigo oye Samuel te tengo que dejar hombre porque voy para la reunión ¿para dónde vas? voy para el grupo entrañas voy para el grupo entrañas entonces fíjate aquí está grupo corazón veanlo la mujer es así la mujer establece vínculos de profunda afectividad y una profunda afectividad que quiere decir es una autopista abierta para compartir y muy singularmente para que se cumpla aquello que dice el refrán la tristeza la tristeza que compartes es media tristeza la alegría que compartes es doble alegría entonces la mujer con esa capacidad afectiva mantiene abiertas unas autopistas de comunicación que son las que hacen que las tristezas sean medias tristezas y las alegrías sean dobles alegrías le preguntaban a un científico por qué científicamente valga la redundancia por qué según la ciencia hay menos muertes y problemas relacionados con el estrés muertes de ataque al corazón y problemas relacionados con el estrés en mujeres que en hombres y la respuesta es muy sencilla por la capacidad comunicativa de las mujeres una mujer tiene un problema y de inmediato piensa en el teléfono voy a llamar a mi amiga voy a contarle a mi amiga y normalmente le cuenta no a una sino a varias amigas y ahí entra una función de desahogo no está recogiendo un consejo no está pidiendo una explicación está simplemente descargando el agobio el peso de la experiencia negativa que le llegó por eso la mujer acumula menos tensión porque la reparte en un sistema reticulado en un sistema de red la mujer reparte la atención en muchos otros luego otra amiga tiene otro problema y entonces le cuenta también a ocho o a diez amigas y ahí se la pasan para gran felicidad de las compañías de teléfono en esa se la pasan según eso como la mujer tiene esa capacidad comunicativa y como están abiertas esas autopistas entonces entonces de modo muy espontáneo en la palabra de una mujer sobre todo de una mujer que yo sé que me aprecia que me quiere porque es mi amiga o porque es mi mamá o porque es mi hermana otros dirán porque es mi novia porque es mi esposa la palabra de esa mujer es la palabra persuasiva para mi historia entonces el don de enseñar cómo se aplica la palabra lo tienen mucho más ustedes que nosotros el hombre en cambio tiende por su uso particular de la racionalidad tiende a buscar la explicación general de una vez lo que le interesa al hombre es no un momentico primero aclaremos qué es lo que dice luego veremos ese es el hombre primero entendamos hagamos el mapa tengamos el esquema formulemos la teoría ubiquémonos en el conjunto ese es el hombre en cambio la mujer dice bueno todo eso está muy bien pero el problema es que mi hija la he notado como triste yo tengo que hablar con ella entonces la mujer va al detalle hija tú sabes que siempre cuentas con tu madre qué te sucede porque la hija o el hijo abren más sus problemas personales usualmente a la mujer a la esposa a la novia a la amiga porque están esas autopistas abiertas entonces no se debe poner a competir al hombre y a la mujer no la mujer tiene su don propio si tú miras el caso de Ruth de Esther el caso de Judit el caso de Ana el caso de la Virgen son personas que dan y que reciben consejo me parece tan precioso en el relato de la anunciación como el ángel le dice a María ahí tienes a tu pariente Isabel pero no le tuvo que decir ve y visítala ella la captó decía mi mamá las agarra en el aire en el aire entendió uy debe estar pasándola mal la prima Isabel debe estar pasándola mal espere que yo algo puedo hacer ahí yo me voy para allá y se fue a hacer un recorrido largo y ustedes saben que María era una persona muy joven en ese tiempo como pudo ella viajar en esas circunstancias porque no dice que le pidiera permiso a nadie ni que nadie la acompañara se ve que era bastante independiente la Santísima Virgen y con una gran capacidad de servicio entonces vamos recogiendo consejos hay que reconquistar a los novios y maridos para Cristo hay que reconquistar espacio en las casas el principal espacio que hay que reconquistar y por eso fue que llegamos a este tema son los consejos pero hermanita hermanita querida que vas a dar si no estas llena y la manera de llenarse que es no es indigestarse la manera de llenarse es llenar la memoria la manera de llenarse es llenar el corazón María meditaba estas cosas en su corazón es meditar en el corazón esto que quiere decir esto que significa esto que contiene para donde voy por este camino esto que aporta a la vida es muy grande el poder de la mujer porque es el poder de producir esa convicción en el uno a uno y la convicción en el uno a uno es el pegante que une a la sociedad y el pegante que une a la iglesia cumplí hace poco 22 años de ordenación sacerdotal ya 22 años en 22 años de sacerdocio he podido comprobar una cosa ningún movimiento prospera en la iglesia si no lo adoptan las mujeres solamente cuando las mujeres adoptan cuando una y más mujeres adoptan un movimiento adoptan un camino empieza a caminar empieza a funcionar porque la mujer cuando adopta un camino le da vida y porque su capacidad de persuasión su capacidad de comunicación su credibilidad dentro de su propio círculo que enlaza con otro círculo que enlaza con otro círculo que enlaza con otro círculo es la manera de llegar los hombres en cambio en ese sentido me parece que somos un poco ilusos en todas partes yo oigo hablar siempre del plan pastoral si yo me voy en este momento a la curia arquidiocesana de Guayaquil y le pregunto a las grandes autoridades incluido el señor arzobispo hay un plan pastoral claro que si padre claro que si que bien que lo pregunte mire este es el plan pastoral aquí lo tenemos aquí está completo plan pastoral para la arquidiócesis de Guayaquil no están mal los planes pastorales pero la suerte de los corazones no se rige por esos planes ese plan empezará a existir para mi en el momento en el que alguien me muestre que eso produce un bien en mi vida y las personas expertas en producir esa persuasión se llaman las mujeres entonces el plan pastoral que no tenga mujeres convencidas que como se dice en algunos países se pongan la camiseta y digan este es nuestro plan pastoral ahí quedará pasará de esta gaveta a esta gaveta de esta cuando se hizo aseo a esta gaveta de aquí al archivo muerto de ahí al archivo momificado de ahí al quemador y se acabó y eso pasa muchas cosas en la iglesia pero muchísimas entonces es necesario entender que para el triunfo de la palabra de Dios en la sociedad necesitamos hombres y mujeres necesitamos hombres que particularmente en sus casas ayuden a esclarecer el sentido el sentido de la palabra necesitamos hombres que sean buenos narradores necesitamos hombres que sean buenos para aquello de dar testimonio como yo no soy párroco no tengo la experiencia directa que quisiera tener pero quizás ustedes podrían tenerla aquí no se podrá hacer algo para iniciar un movimiento de práctica de la palabra de Dios en las casas tiene que poderse hacer algo y yo creo que cuando eso se intente pero tiene que decir ahí cuál es la parte del hombre y la parte de la mujer porque si no yo conozco mis hombres y entonces llegan los papeles aquí que el párroco quiere que yo no sé que una cosa no sé qué es a ver a ver tú y entonces va a dar donde la esposa y entonces la esposa que ya no tiene ese liderazgo del esposo mantiene la evangelización en un estado de perpetuo infantilismo cuando los hijos crecen desaparecen ese barniz de evangelización y luego todo el mundo se agarra los pocos o muchos pelos que tiene y dice pero qué está pasando pero si somos un país católico pero cómo así pero qué pasa cómo así pues estrujese la cara todo lo que quiera lo que está pasando es que mientras no llegue la palabra de Dios a las casas a los hogares no existe entonces este retiro puede ser un punto de partida muy interesante porque este retiro puede ser la oportunidad de un programa piloto de lectura en las casas pero con interpretación y con palabra del esposo el esposo es el que tiene que hablar el papá es el que tiene que hablar no habiendo esposo bueno pues hay unos ciertos caminos que utiliza la providencia de Dios entonces dentro de la comunidad cristiana un poco el párrafo y tal eso ayuda pero en condiciones normales ha de ser el hombre de la casa el que lea la palabra y el que dé una opinión sobre eso el que dé un comentario sobre eso y tiene que tener ese liderazgo alguien puede hacer esta pregunta bueno pero si la esposa o la mujer en general es la que tiene ese don particular para aplicar porque se necesita también la palabra del hombre la respuesta es muy sencilla porque resulta que está muy bien que mi mamá me dé un consejo a mí y mi mamá le da un consejo a mi hermano y mi mamá le da un consejo a mi hermana está bien mi mamá da muy buenos consejos pero es que todos necesitamos también tener claro si el mensaje que mi mamá le da a mi hermana se lo da porque ella es la preferida y yo no si el mensaje que mi mamá le da a mi hermanito se lo da porque él es el consentido y yo no soy el consentido lo que quiero decir es que el mensaje tiene que ser al mismo tiempo actual relevante para cada persona pero el mismo para todos si ves como se combina lo masculino y lo femenino el hecho de que el mensaje se aplique a cada uno que eso es el don propio de la mujer hace que sea un mensaje personalizado pero el hecho de que haya el hombre que da la explicación que da una palabra hace que quede en todo la certeza de que es el mismo mensaje que no estamos siendo regidos por varios dioses que no estamos siendo regidos por el capricho sino por el señor de señores entonces es la combinación entre el hombre y la mujer la que logra esa maravilla y eso lo tenían los judíos eso lo tenían los judíos eso no significa que no haya muy buenas predicadoras si que las hay uno puede recordar a una brígida de Suecia o a una Catalina de Siena entre muchas pero uno se da cuenta que la predicación por ejemplo de Catalina de Siena que por supuesto es el ejemplo que conozco mejor uno se da cuenta que la predicación de Catalina es una predicación que está al servicio de la exhortación es decir la aplicación de la palabra a un momento de la historia de una ciudad de la historia de una familia o de la historia de una persona es decir de las cosas admirables de Catalina de Siena para este pecho es que ella nunca se sale de su realidad en la que se siente feliz es que ella es una mujer feliz de ser mujer y ella no toma posiciones de papisa ni toma posiciones de cardenala ni de obispa ni de sacerdotisa ella sigue siendo una mujer y como mujer hace su labor de un modo precioso incluso con el papa entonces si tiene que aconsejar al papa aconseja al papa pero el papa sigue siendo el papa y ella no es la papisa eso es muy bello bueno yo creo que ahí tenemos todo ese paquete que tiene que ver con la familia el hombre la mujer vamos a pasar al otro paquete de recomendaciones que son las que tienen que ver con los medios mi recomendación principal es esta denle un campo muy muy reducido a lo visual ya algo dijimos la vez pasada sobre todo lo visual caricaturesco lo visual infantil si yo fuera párroco que no soy párroco pero si yo fuera párroco yo evitaría las catequesis con dibujitos los dibujitos no suman más bien restan los dibujitos restan mira durante mucho más de mil años la catequesis se hizo con palabras que se escuchan y que habitan en los corazones y en las mentes ¿cuál es el peligro de los dibujos? el peligro de los dibujos es el peligro del pato Donald y del ratón Miguelito si yo tomo un muchacho como el hijo tuyo que estaba cumpliendo 16 y le digo tu personaje favorito es el pato Donald estoy seguro que no ¿a ti te gusta mucho Goofy o Tribilín como llaman en otros ¿te gusta Goofy? no ¿y el ratón Mickey? no o sea ya esa etapa pasó ya ya eso quedó atrás si Jesús es un personaje simplemente para colorear lo mismo que el ratón Miguelito en la edad en que dejan al ratón Miguelito dejan a Jesús dejan a Jesús los niños deben ser acercados a lo visual sí pero muy poco y con mucha calidad si yo tuviera que escoger una sola película sobre Jesús tal vez yo escogería la pasión de Mel Gibson pero otra persona puede tener otro gusto pero nadie se va a quedar sin fe por el hecho de que no haya visto películas de Jesús si toca ver una tal vez esa o tal vez alguna otra y no más y no más y no más no se llenen de películas sobre la Biblia y sobre todo no se llenen de esas imágenes hay una historia que le he contado muchas veces pero que toca repetirla aquí hace muchos años que pueden ser 25 estaba yo con un grupo de laicos preparando una celebración de Semana Santa era lo que se llamaba una Pascua Juvenil y entonces comentaba una muchacha palabras más palabras menos tenemos que presentarles un Jesús alegre yo me sentía como en un centro de mercadeo Jesús es lo que es Jesús es lo que es Jesús no es a ver como lo maquillamos que salsa le echamos no para dolor de mi alma en un colegio de los dominicos en mi país colegio del que yo mismo salí de secundaria bueno necesitamos una nueva capilla que Cristo les ponemos pues tiene que ser un Cristo un Cristo vivo un Cristo resucitado tal vez si tal vez no la idea es limiten las imágenes y si tienen que utilizarlas que también hay que utilizarlas y no está prohibido utilizarlas concéntrense en las imágenes tipo icono es decir imágenes para orar donde se haga oración no utilicen las imágenes como adornos imágenes para orar si usted tiene en su casa una imagen frente a la cual usted hace más de un mes no dice una oración regálela regálela es un adorno simplemente regálela las imágenes son para orar hay una tradición ortodoxa hay que aprender de todos hay una tradición ortodoxa que es muy bonita la mayor parte de las casas de los ortodoxos tanto rusos como griegos pero yo lo he conocido más en los ortodoxos rusos los marcos de las imágenes siempre tienen una partecita para poner una luz que indica eso ah pues que hay muy poca luz eléctrica en rusia eso indica que es para orar si tienes imágenes que no son de oración en tu casa regálas por favor regálas y por favor eviten en sus casas al fin y al cabo ustedes son señoras en sus casas eviten los almacenes religiosos una vez me invitaba a una señora lo que hemos dicho cuando la invitan a una entonces después de que la biblia no abría las páginas padre mire le presento mi altarcito dice la señora ya yo ya cuando oí el diminutivo ay ya yo me sentía como incómodo ya yo decía porque viene a esto hombre mire padre le presento mi altarcito cinco imágenes de la virgen del carmen dos imágenes de la milagrosa tres imágenes de fátima cuando yo vi una de lourdes que estaba bonita le dije bueno a como estas dejando esta entonces hay gente que colecciona rosarios colecciona escapularios y tienen una miscelánea artículos religiosos eso no inspira devoción eso no inspira amor eso no es recordatorio de la palabra de Dios tengan imágenes si o no si cuáles iconos y recordatorios de la pasión de Cristo eso es lo que hay que tener en la casa cuál es el problema de las imágenes de la resurrección el primer problema es que en las imágenes de la resurrección apenas quedan las huellas de la pasión es decir unos punticos rojos en las manos es el primer problema y el segundo problema es que todos los resucitados que yo he conocido creo que sin excepción tal vez habrá alguna excepción todos parecen recién salidos de un gimnasio entonces son un homenaje a un cuerpo varonil aquí está el Cristo recién salido del gimnasio son homenajes al hombre no son homenajes a la victoria de Dios por eso lo de las imágenes mire poco muy pocas imágenes muy pocas y las pocas que hay en casa que cumplan esas condiciones relacionadas con la pasión de Cristo iconos para hacer oración o imágenes parecidas no tienen que ser todas de estilo ruso ni ucraniano no pueden ser de otro estilo pero que sean lugares de oración y todo hermoso es decir con verdadera belleza y buen gusto porque no hay nada peor que una virgen del Carmen Vizca eso que se queda uno viendo la virgen del Carmen y uno no sabe es que nosotros ponemos en ridículo nuestra fe nosotros mismos eviten eviten el elemento visual hay que manejarlo muy poco realmente aprendamos por favor lo bueno hay que aprenderlo de los judíos y de los protestantes y de los ortodoxos hay que aprenderlo bueno pocas imágenes las imágenes no son recordatorios afectivos en otra casa donde estuve tenían una colección de vírgenes de Guadalupe precisamente esta me la regaló María José esta esta fue la que me trajo Ernesto después de una pelea que tuvimos él es ateo padre permítame que le explique mi esposo es ateo pero como él sabe que a mí me gusta la virgencita entonces me trajo esta imagen a mí lo que me dice esa imagen es un monumento al ateísmo monumento al ateísmo pocas imágenes llenas de oración imágenes que nos remitan al misterio de la pasión de Cristo imágenes de alta calidad tengan en cuenta eso sobre las imágenes último punto hablemos un par de cosas sobre la oración yo quiero recomendarles vivamente por todo lo que hemos dicho la oración de la liturgia de las horas para los que no lo estén practicando practiquenlo es la manera más natural de acercarse a la oración dentro de la palabra y a la palabra dentro de la oración acérquense a la liturgia de las horas así como hemos dicho que tengan un pequeño horario para la lectura de la Biblia conviene que haya o laudes o vísperas quien pueda hacer ambas cosas hágalas si sientes muy corto tu tiempo por lo menos una de las dos pero que tengas tu momento no nos digamos mentiras con esto termino ustedes ustedes mujeres son muy inteligentes muy inteligentes utilicen utilicen esa inteligencia para ir vinculando gente para ir invitando a orar a otro me acompañas eso es bonito háganse acompañar en la medida de lo posible especialmente en el proceso de reconquista del esposo háganse acompañar mira me acompañas con esto no no sigue tú no es que soy una contigo es que yo quiero hacer esto contigo es que así como tenemos intimidad yo no lo hago sola sino que lo hago contigo así como cuando nos sentamos a cenar yo no ceno sola sino que ceno contigo así yo quiero tener esto contigo yo quiero oír en tu voz como se bendice a Dios eso hay que decirlo y lo mismo con los hijos igualmente les recomiendo sirven las explicaciones que se reciben a través de la radio hay muchos buenos programas de radio hay buenos programas de internet me perdonarán que esto va a sonar como propaganda de mi propio servicio pero son muchas las personas que toman el comentario el pequeño comentario bíblico que yo ofrezco unos 5 o 6 minutos máximo que se llama la gracia por ejemplo hoy sería la gracia del 5 de mayo de 2014 la gracia tomar esos pasajes sacar un momento es bonito si se puede si se puede yo entiendo perfectamente que las ocupaciones los deberes de estado están presentes y deben cumplirse pero si se puede es muy bello muy bello eso de esa manera estamos reconquistando nuestra vida para la palabra de Dios de esa manera estamos reencontrándonos con aquel que mejor nos ha amado y de esa manera estamos abriéndonos una esperanza que no muere gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres para el juicio y al Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video